Buenos días, bienvenidos a este Morning Call de Bank Inter de hoy, 7 de diciembre de 2023. Ayer, nuevas evidencias de enfriamiento económico presionaron a las tires de los bonos a la baja e impulsaron las bolsas en Europa. El DAX incluso alcanzaba máximos históricos, pero Wall Street encadenaba tres sesiones consecutivas de recortes. En Alemania, los pedidos a fábrica retrocedían con fuerza en octubre y en la Unión Europea las ventas minoristas seguían débiles con tan solo un crecimiento del 0,1% en el mes. En Estados Unidos, la encuesta de empleo ADP alcanzaba en noviembre el menor nivel desde principios de 2021, con tan solo la creación de 130.000 empleos y los costes laborales unitarios se revisaban a la baja en el tercer trimestre desde menos 0,8 hasta menos 1,2, reduciendo el riesgo de inflación desde el lado de los salarios. El Banco de Canadá mantuvo sus tipos como esperado en el 5%, pero dejaba a la puerta abierta alguna subida adicional sobre la base de que aunque el crecimiento e inflación desaceleran, todavía esta es preocupante. Ello, junto a unas declaraciones de miembros del Banco de Japón, apuntando a una pronta salida de los tipos de interés negativos, revertía en el recorte inicial de la TIR del T-Note, que llegaba a subir 7 puntos básicos hasta el 4,17% y enfriaba unas bolsas que ya venían algo lastradas por el sector de la energía que seguía la estela del crudo que caía casi un 4%. Hoy carecemos de referencias relevantes. A primera hora, China muestra caída de importaciones en noviembre, reflejando la debilidad de su demanda interna, y la producción industrial en Alemania, como ayer los pedidos a fábrica, caen más de lo esperado. Solo nos resta conocer a lo largo de la sesión el PIB final del tercer trimestre de la Unión Europea, que se espera confirme la lectura preliminar de más 0,1% interanual. Nada con suficiente fuerza para mover unas bolsas que se irán a expensas de la evolución de las TIR de los bonos y a la espera del dato clave de la semana mañana, la creación de empleo en noviembre en Estados Unidos. Más impacto podría tener la comparecencia de Holtzman, ahora a las 8 y 45, que este, como un reconocido halcón del BCE, habla en Viena sobre tipos de interés reales de equilibrio y podría intentar enfriar unas expectativas de recortes de tipos en Europa de cara a la próxima reunión del BCE la próxima semana. Por ello esperamos una sesión de transición y ligera corrección a la espera del dato de empleo americano mañana. Muchas gracias.